Bienvenidos a otra entrega de Cinta U Special Edition. Presten atención mujeres, hay dos hombres fabulosos. Presten atención hombres, hay dos reinas, pero hay una muy fabulosa. Hay una premiada. Hay una premiada. Y hoy tenemos debate en parejas, pero nada más y nada menos que para esta edición especial está. Ahora, vamos a arrancar de derecha a izquierda, José Carlos, el esposo de Sabri. Lo estamos publicando ya de manera formal. Mujeres, su Instagram es. Dale. Y el número me va a estar, 809. No me digas, linda. Mi hermosa, espectacular y muñeca. Prontamente madre, a lo mejor cuando salga este Cinta U, pasa mañana seremos madre. IH, si no lo sabemos, amigas. ¿Estás ahí? Estamos contando los minutos. Ojalá sea aquí, antes de que se acabe el Cinta U. ¿Qué tú crees que sí? ¿Cuándo sale? Ya sale, pasa mañana. No, no creo, no creo. Pero estamos ahí. Pero estamos ahí. Estamos ahí. Sabrina Rojas, presentadora, locutora, productora, parte de la familia de Jessica en punto. Modelo, excuero, recatada por el marido. Ya, deja ahí, Mara, sigue con el otro invitado. Y por supuesto, uno de la casa, que ustedes saben que odia las cámaras, pero para este debate era importante que él estuviera, porque era justo. Lo tiene así. Lo tiene así. Pero como se ríe. Estamos abornándolo aquí. Le dije una noche de sal por el Cintabú. Edward, bienvenido. ¿Estás bien? Ahí. José Carlos, ¿estás bien? ¿Estás preparado? Él está mejor que yo. ¿Tienes miedo a las cámaras? No. ¿Primera entrevista? Sí. Ah, no, espérate, no, no. ¿Hiciste otra entrevista? Por el 2015. ¿A quién? A un canal de televisión. ¿Y por qué te entrevistaron? Yo cantaba. ¡Ay! ¿En serio? ¿Y qué cantabas? Agatón. ¿Querías hacer un artista urbano? Sí. ¿Puedes cantar un chin? No. Porque sabes que cogen ese meme. Y me dije... Mi amor, él está educado. Olvídame. No voy a caer en el frente. Ok, pero ¿qué decía el escribillo? ¿Qué decía el coro? Muchas cosas, amor. Diablo. Estás preparado. Estás preparado. Estás preparado, se borró todo eso, diablo. Ok, pero ¿cantabas salsa también? No, él tiene una voz muy linda. ¿En serio? ¿Canta salsa? No. Diablo. ¿Tiene un flow Marvy? No. No, no, no. ¿Como tranquilito, rubito y magna? Como manaturismo, esa línea. Mi amor, ya. Porque si no vas a tener que cantar. ¿Canta? Un poquito. Sí, please, please. Oye, ya, sigue. Fuck you. Ok, arranco con el debate. Voy a poner los temas y que vaya fluyendo. Atención. Ok. Si un amigo de tu esposo, Sabri. ¿Cómo se llama el mejor amigo de tu esposo? Uno de ellos, uno de ellos. Wilton. Wilton. Si Wilton comienza de la nada, olvídate de la personalidad. Piensa en un amigo full. Pero tu amigo es un tigrón. Si tu amigo Wilton enamora a Sabrina, el deber de Sabrina es decírtelo. Sí. ¿Por qué? Es que Wilton me ve la cara del pendejo siempre. O sea, yo veo, y también una falta de respeto de ella. Si no te lo dice. Claro que ella permita que Wilton me vea a mí como un parigüay. No, claro. O sea, eso yo siento que da una falta de respeto total. No, yo se lo digo de una vez. ¿Ha pasado? No. No, no, no. Ok, Sabri. O sea, sus amigos a mí me han escrito, pero con mucho respeto. Como que así, como, como, ay, ¿sabes? Como que mi cuñada de vaina. Hasta ahora no, nunca. Ok. No. Y si fuera al revés. Una amiga tuya. Muy buena amiga tuya. ¿Qué? Que lo escribe a tu esposo. Obviamente, pero tiene que decir, de una vez. ¿Y ha pasado? Sí. ¿Y ese fue el cuento de Cinta Bu? No. ¿Esta es otra? O sea, lo que pasa es que hay mujeres que no son, ni siquiera mejores amigas, sino mujeres que ahí es peor, ahí es como que menos entendible. Mujeres que no son ni siquiera tan allegadas a mí y le escriben a él con confianza. ¿Sabes? Como que, ah, como eres la pareja de Sabrina, ay, sí. Y le responden las historias y no sé qué. Como que, ¿son de qué? ¿Y de dónde se conocieron? Un ejemplo, ¿por qué ella la escribe? Eh... Porque eso depende de... Es que depende. Por ejemplo, ponte en un lugar. Estamos en una reunión y ahí yo te presenté rápido, ¿sabes? No es que compartimos, no es que hablamos. Tú te quedaste con el tema de que él es mi pareja. Lo sabes porque yo lo publico. Pero no, obviamente él me lo dice de una vez. ¿Tú respondes los DM de esas chicas así? No. Si son amigas de ellas, si muy amigas. Si son muy amigas, sí. Si no, no. Me muestres y ya. Ok. Ok. Y no entienden, antes de pasar al próximo invitado, que a lo mejor si no lo dijeras evitas un problema. No. ¿El peor? No. ¿Y si no puedes salir? ¿El peor? En esta relación yo he aprendido que todo se dice. ¿Y usted? No, eso hay que decirlo. Ok. Obligado. ¿Ha pasado? Ay, yo soy súper chismosa. Ok. Digo, mira. No, ya me lo dice de una vez. De una vez. Ok. Y a mí no me ha pasado así, ¿no? ¿Ninguna amiga mía? No. No, ya a mí, pero ya me imagino. Ah, no, pero ya me dime tú. Pero que es diferente, exacto. Y a ti no te ha pasado con ningún amigo de edad. No, porque los amigos de Deborah son muy, muy chulos. Ajá, y son amigos de ella también. Me dicen tú, tío. Ya entiendo. ¿Cómo que no? Ok. El vivir juntos. En el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo tienen juntos? ¿Juntos de pareja o juntos viviendo? Viviendo. Nueve meses. Nueve meses. Mira, que casualidad, le parás. ¡Qué cosita! Mis cálculos me dan. ¡Guau! Ok, ¿y de pareja? Nueve meses viviendo juntos. Un año y medio. Un año y medio. Ajá, un mes. Un mes, un mes. Un año y un mes más nueve. No. Un año y un mes todo. En total. Usted la mató en tres meses de nuevo y quedó embarazada. Exacto. Solo Dios puede juzgarme. Ok. Solo Dios y el cirujano pueden juzgarme. Que por cierto les cuento que ella la primera vez que vino para acá hace como, ¿cuántos meses? Casi un año. Casi un año. Casi un año, exacto. Tenía meses de haberse hecho una lipo espectacular. Nadita, nadita de tiempo. Nada. O sea, yo estaba recién salida del horno, mi amor. Pero, exacto, pero, cosas de la vida, señores. Ok. Nadie te puede juzgar. El vivir juntos hace que el amor se ponga aburrido, ¿y por qué? Honestamente. No. Sí, es más difícil. Es muy difícil convivir con una persona. Pero, no. Es que uno trata siempre como de inventársela. Siento que Sabina te tiene sometido. Yo siento que él se está conviviendo conmigo. Dile la verdad. No, no, no es aburrido. No es aburrido. Ok. Nada. Es que, no, tú te das cuenta, yo siempre te... No, pero te estoy preguntando. Yo siempre, o sea, trato de hacerte sentir bien y de hacer las cosas diferentes. Sí, es verdad. Sabre, ¿y tú? Preñados, las hormonas son diferentes. Desahógate, desahógate. ¡Lo que pasa! ¡Ay, muchachos! Pero, ¿por qué es difícil que Dios ve la difícil? ¿Por qué es difícil? Porque tú tienes maña que tú la... O sea, con tu mamá... La vas descubriendo. No, no, no. Tú tienes maña que tú haces en tu casa con tu mamá. Y cuando tú vives con otra persona, esa persona también trae maña diferente a la tuya. ¿Pero tú vivías solo? Pero tú no. Ah, ok. Y yo hacía cosas. Por ejemplo, yo me quitaba un pantaloncillo, lo tiraba en el mueble, un ejemplo. ¡Ay, esa franquilla! ¡Sí! Claro, porque él estaba acostumbrado a vivir solo. Y yo estaba acostumbrada a vivir ya con mi papá. Entonces, como que, ¿sabes? Yo estaba muy como acostumbrada a un estilo de vida. O sea, como de... Quizás no el orden, porque no es que soy la más ordenada del mundo, pero como a algo. Entonces, él es muy ligero en ese sentido. Pero eso no tiene que ver con el aburrimiento. No. Con el tema del aburrimiento, yo entiendo que es más porque si tú permites, obviamente, que una rutina se vuelva como tediosa. Nuestra rutina puede ser divertida, porque nuestra rutina puede ser ir a comer, vamos al cine... Es que no planeamos nada tampoco. No, exacto. No se vuelve rutina, pero esos son nuestros planes. Ok. Exacto. ¿Pero estás aburrido? Con el embarazo, sí. Obvio. O sea, con el embarazo ha llegado a un punto en el que... Pero es que me he aburrido de mí misma. O sea, ni siquiera de nosotros, sino de mí misma. O sea, que a veces no me hallo, no me ubico. Y él, de verdad, ha sido muy comprensivo. O sea, él ha estado ahí como que... Bueno, mi amor, ¿qué hago? Cuando yo no quiero cocinar... ¿Te cocina? Que cuando yo no quiero... ¿Sabes? Como que él ha estado demasiado, porque si no, yo exploto. Ok. O sea, yo no me he ubicado en mi aburrido. ¿Pero para ustedes no existe el aburrimiento de pareja? Yo entiendo que no. Ok. ¿Y tú? Tú sabes que no. No, pero responde si te ha pasado. No, yo no me aburro contigo. Ah. Porque con ella que yo estoy más pegado. Baby, por favor. Ay, di la verdad. Que tan aburridito estás. No va a pasar nada. No, y eso pasa mucho. Por ejemplo, nosotros también. Nosotros tenemos nueve meses. No, no el fin de semana. Nueve meses trancados. Exacto. Exacto. A veces yo misma le digo como que... Pero trancado es trancado. Trancado. El viernes y salir el lunes. Puede ser que sí. Y somos felices. A veces no lo hacemos por el tema de la familia de Santiago. O sea, como que vamos, no sé qué. Ah, no, claro. Pero ahí el fin de semana es que igual. Pero si es por nosotros, nosotros pasamos todo el día viendo televisión, jodiendo nosotros. Haciendo cuentos, relajando. Exacto. Nosotros también somos muy... Y él a veces me lo ha dicho. Como que, mierda, mi amor, yo tengo como una semana que no hablo con más nadie. Que no sea contigo. Qué lindo. No, no. Yo sí también. ¿No? Sí, sí, claro. Claro. Estoy de acuerdo. Oiga, la próxima pregunta. ¿De acuerdo con qué? Que yo no me aburro. Mira, mira, ella esquivó todo, mi amor. Mi amor, déjame ver la voz. No, pregúntame nosotros. Sí, 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 no. Yo soy una doña. ¿Te has aburrido? No. Es que yo no salgo de naturaleza. Bueno, es que ella lo dice de por sí. Yo me he adaptado más a la forma de ella. Tu vida no era así antes. Él era callejero. Yo era... Ah, él también. Mucho. ¿Y no eran amigos de la calle? No. No, porque era más joven ella. No, no, pero que el tema era que a él le gustaba mucho, o sea, era salir por salir. O sea, el tema de él era, quizás a buscar nada, pero salir por salir. Por salir, nada. No estaba en la casa. Exacto. Ah, qué chulo. Dale, siguiente pregunta. Sigue. Ok. ¿Puede uno de los dos salir solos a una discoteca de vez en cuando con sus amigos sin su pareja? Un mal día. Ella puede salir. Pero yo la llevo y la busco. ¿Y tú? Sí, ella me lleva y me busca, son cosas de ella, pero... No, él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Una vez... Sí, una vez tú saliste a una discoteca solo. Es un podcast. Tú no matas por un lado. ¿La voy? ¿Yo? No. ¿Lo hiciste? Sí, él lo ha hecho. ¿Yo salí solo? Sí, claro. En Santiago tú lo hiciste. Ah, sí, pero... Ah, pues salió en otro mundo. ¿Dónde no existe? Pero fue una discoteca, échese cuenta. No, pero estaba vacía la discoteca. Mentira, varias veces. ¿Sí? Sí. La vez que estabas borracho, que llegaste tardísimo, pero ahí nos estábamos yendo juntos. Cuando... ¿Te acuerdas? Que te quillaste, que explotaste una vaina. Ah, ajá. Ya. ¿Y por qué se quilló? No, porque se quilló como con un tipo. ¿Qué fue lo que pasó? No recuerdo, él estaba borracho, qué sé yo. Bueno, él me dijo que se quilló como un tipo, que explotó una cadena, que se puso así, loco, loco. Sí. Esa vez, y la vez que me quedé en la casa de tu mamá, que tú saliste por una discoteca con tu hermano. ¿En la casa de mi mamá? Ajá. No recuerdo. Papelero. Pero sí, exacto. Ok, ¿por qué saliste solo sin Sabrina? No, esa vez porque ya yo estaba embarazada, o sea, hace un paso de poco. Entonces era con su hermano. No, y como quiera, espérate. Sabrina, yo voy a salir a una discoteca y ella es la primera vez que va conmigo. O sea, donde quiera que yo voy, Sabrina va a ir. ¿Y por qué esa vez no fue? Estaba preñada. ¿Por qué? ¿Pero por qué fuiste? Ah, no, porque... Estaba en la casa de mi mamá. Claro. Y aquí no lo puedo hacer porque voy a estar sola. Exacto. Ok, significa que si tú estuvieras con tu mamá, pues siguiera saliendo solo. No, no, no. ¿Y cuánto tenía yo cuando salía? Muchísimo. No, tenía mucho. Era un día. Nosotros teníamos mucho y seguía a Santiago. Fuimos a Santiago y él fue a ver a su hermano y él por acompañar a su hermano fueron a ese lugar. Yo ya como estoy embarazada, yo le dije que no, anda tú. O sea, porque en ese sentido yo soy muy... Ah, ¿pero eso fue a la familia? Ajá. Pero ya me fue abocada. Ah, bueno, sí, pero fue solo. Pero fue solo. Espérate y adivina, la invité. Le dije, ven para acá para que te sientas aquí y la invité. Es que obvio que me tenías que invitar. Y maquillé. Sí, sí, ya peleamos. ¿Por qué? Y tequillá. Claro. Porque él odia esperar. No, yo soy una persona que si tú me dices a las 5, a las 5 yo estoy ahí. Entonces ella me dice, ese problema de ella es mío. Ahora tuve un problema también. O sea, no problema. ¿Ahora antes de venir? Sí. Sí. Porque tardé mucho maquillándome. Ana, fíjate tú y responsable, te conozco. Es que no, es que él es insoportable con la hora. No, él está bien. Él es insoportable con la hora. Claro que él está bien. Diablo, no, él es insoportable. Pero cuando te digo insoportable es que yo siento que estuve en un Uber. En un Uber que te cobra la hora hecha. Mierda. O sea, yo me tardo 10 minutos más y él ya así dije, mira la hora. Me dijiste hace 10 minutos, pero son 10 minutos. O sea, tú me puedes esperar 10 minutos. No, por ejemplo, en el trabajo ahí en la emisora. Estoy abajo, mi amor. Dice, está bien, casi terminamos, estamos en el último bloque. Ahora cuando está grabando. Ok, ya voy a bajar, mi amor. Dame 5 minutos. Lo conté, 13 minutos. No me voy a esperar. Él se quilla por todo. Yo no entiendo. Es que para mí eso como que no es un lío. Pero para él sí. Para él eso es muy importante. Claro. Ok, pero no debíamos. ¿Tú sales sin él? No, sin a dado. ¿Qué no? No. ¿Cuándo? ¿Qué no? Fuiste a Amazonia. Ah, pero eso es diferente. Fuiste a presidente. Ah, pero eso es trabajo. Fuiste para el carnaval en La Vega. Pero eso es trabajo. Saliste sola. Sí, es verdad. ¿Te la llevaste a dormir? Sí. No quiero meter cizaña. No, no, pero es verdad. No importa. Pero si tú tienes la oportunidad, por ejemplo. ¿Y está disponible? No, yo siempre estoy disponible. ¿Por qué no? Yo siempre estoy disponible. Bueno, llegamos a andar así. Entonces. Bueno, sí. Pero esas veces yo lo veía más como trabajo. O sea, como que no sé. ¿Y qué te hacía en Amazonia? Fue una fiesta. Fue no, le invité. Fue una fiesta de carnaval. Ajá, fue como una fiesta de carnaval. Sí, claro. No era trabajo. Eso no era trabajo. Fue conmigo. Pero fue una fiesta estúpida. O sea, fue como cualquier vaina. Pero el señor aquí me contentó. Cuando fui a buscar a Sabrina. Le llevo mi trago. Venga. No, no, o sea, fue un momentico. O sea, como que esas tres oportunidades y ya, ¿no? Ok. Ya. ¿Te molesta? ¿El qué? Responde. Dime tú. La pregunta es. ¿Tú no respondió nada? ¿Puede uno de los dos? Yo voy a responder. ¿Salir en una relación con discoteca solo? Es que en esta altura de nosotros, la edad de nosotros es muy diferente. ¿Qué edad tú tienes? 24. Y yo estoy 40. Entonces ya yo estoy en otra etapa de mi vida que yo lo que ando buscando es más paz, más tranquilidad. Y así fue que nosotros nos conocimos. Y cuando yo la conocí a ella tenía 35 años, ya yo quería esto. Como estar tranquilo. No busco salir solo. Claro. Y que ya todavía has andado full también. Estoy en Santiago. El hijo mío está aquí. Un amigo mío está aquí. Vamos a comer. Ella está ocupada haciendo un cintabú. Uy, ya esas son salidas de que, así que son normales. O tú sales por ahí. ¿Y tú sales sola? Y yo, no. No hay forma. A menos que yo esté en otro lado y no puedo. Porque somos hombres disponibles. Y prefiero no ir. ¿Prefieres no salir? Ella prefiere no salir. Antes de salir sola. Si yo no puedo ir, ella prefiere no salir. Es que me parece como una falta de respeto. Pero por ejemplo, si llama y te invita a algo con ella, que ella quiere hablar a solas de mujeres, que vaya a mi casa. A la casa, ¿verdad? Ok. Lo que pasa es que entiendo que cuando tú sales, se presta no el cuerno. La gente va a decir, ay, ay, que es tóxica. No. Es que se presta que te pueda pasar algo. Y llega un momento cuando tú trabajas en los medios, estás más expuesta. Bajas en una mesa y vienen dos tigres. Aparecen dos bichotes y te pagan una botella. Tú no le quieres recibir esa botella, pero ya hay un lío. Se presta para algo. Pasó un chisme donde no había. Estás sentado en un restaurante y unos empresarios te vieron y te mandaron una. apagar. Entonces, ¿para qué tú meterte en un lío? Sí, es verdad. Totalmente. Tú puedes estar tranquila en tu casa. Aprende. Oh, ¿cómo así? Él lo dice por joder. Lo siento muy en serio, querida. Pero ojo, no quiero decir también que si tú sales un día a comer con tus amigas, está mal. Yo soy excesiva porque entiendo que, pero él sí sale a comer con amigos. A comer, yo no salgo a discotecas. Y puede ir a comer muy tarde y llegar a las 1 o 2 de la mañana y yo no soy celosa. Yo lo que no salgo a discotecas porque no me gusta. O sea, me parece que va a ser dos mujeres solas en una discoteca. Nada. A buscarse un tigre. No hay necesidad. No, 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 para nada. ¿Y una discoteca para qué? No, realmente, o sea, ya fuera de joder. ¿Por qué va a buscar uno solo? ¿Qué tú vas a buscar solo en una discoteca? Claro, no, 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 obvio. Nada, a menos que el hijo mío quiera conocer una discoteca y ella no puede ir. Exacto. Pero entonces en ese caso va él con el mejor amigo de él, con otro amigo. El hijo mío. O sea, como que. Sí, es otra. No, así porque yo fui, ¿eh? Así porque yo fui. Yo fui con mi grupo. Y tú sabes. No, exacto, pero. Porque sí es para andar. Ah, pero espérate, ¿no se cuida de salud? Estoy aquí. Pa, pa, pa. Muchísimas cosas. Y 7, 360. Todo. Todo, todo. No, 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 pero ya fuera de Chelsea y todo. En esa oportunidad, de verdad, yo no recuerdo, o sea, y Erick está ahí, no recuerdo por qué, fue que como que no, no sé si es que yo sentí que la invitación era, o sea, no sé, de verdad no sé. Pero yo de por sí no soy de discoteca, o sea, no, y es lo que dice Eduardo y es verdad, yo también veo como que, ¿qué voy a hacer yo en una discoteca como mujer? No, yo me juro para Jalo, para esa, para esa, para esa. Ok. Sí, o sea, como que. Sí, o sea, como que. No, y te estoy hablando de que fue en esa oportunidad. Ok. Pero de resto en la relación, yo nunca, no. Ok. ¿Quién debe pagar todos los gastos de la casa? Depende. ¿De? ¿De quién tenga más ingresos? Por ejemplo, si Sabrina gana 100 mil pesos, yo gana 90 mil pesos, no es verdad que vamos para ti 50 y 50. O sea, y eso lo hemos hablado mucho. No es el caso. No, porque hay que, hay que aplatanarlo, o sea, hay que llevarlo al, al, al terreno. O sea, lo que normalmente pasa entre nosotros, lo que normalmente pasa entre nosotros es que resolvemos como estemos en el momento. O sea, como que ahora mismo la convivencia a ti te permite, tú sabes, como que la confianza de, mira, mi amor, yo voy a pagar la casa, voy a pagar esto, no sé qué. Yo tengo 50, tú tienes 20. Tú haces esto, exacto. Como que no lo medimos, porque eso es lo que nosotros siempre hablamos. O sea, nosotros no lo hacemos ni que, dame 10 pesos y tú me das 10 pesos y somos 20. No. O sea, nuestros gastos no son así. Si de repente estamos en el súper, yo pagué, yo pagué. ¿Sabes? Como que no tengo eso. Si yo necesito algo, él es el primero que está ahí. O sea, como que vamos a comprar tal vaina, vamos a no sé qué. O sea, él por lo menos una vez se quillo porque yo no quería comprar ropa. Porque él entendía que yo necesitaba eso. O sea, ¿sabes? Era como que él es muy atento a esas cosas. Pero no es medido. O sea, no es... ¿Y ustedes? Nosotros somos que... ¿Qué es lo que yo sabía ahora? Es la realidad. Yo sí que es muy abierta. Y los dos somos como, por ejemplo, es un dinero. Lo que yo gano, lo que gana ella. Es como... Nadie está midiendo. ¿Qué cuesta eso? Ve, cómpralo. Ah, mira, me tiene que dar la mitad. Lo mismo, exacto. O sea, tú ves que me faltaba algo en la casa. Tu compra, así. Llegó un billy y tú lo viste. Es muy espléndido. A ver si yo voy a pagar algo y ella lo pagó. Así como que uno no se da cuenta. Eso nos pasa. Sí. Sí, eso nos pasa. Terapia de grupo brazo. Ok. ¿Qué tan importante es el sexo en una relación? Sé sincero. Honesto. Di la verdad y nada más que la verdad. La verdad. Si no, te bajas en el pecho tres veces. 50. Ok. ¿50? Sí. O 40. 50 o 40. ¿Por qué? Es que no... O sea, nosotros no tenemos sexo en el día. ¿Ahora? No. No, es la verdad. Pero es que la verdad es la verdad. No, no, no. Pero nosotros no paramos el día entero pegado. ¿Entiendes? Uno pasa medio tiempo en la calle y para mí vale más la convivencia que yo tenga contigo que ahora sí cuando haya sexo, sí tiene que hacer duro, pero no lo veo como tan importante como que cuando... O sea, como... Yo prefiero llevarnos bien que... Haya buen sexo. Ok. ¿Tú? 50 también. O sea, yo entiendo que sí, tú puedes ser muy buena. No, pero ella era un 100. Callate. Mierda, era seco. Callate, claro que no, no es tanto. Papelera. No. Sabri, tú eras así de cachonda. ¿El qué? Pero tú no me ha quedado pequeñera. Lo que no entiendes, ¿cómo yo soy un 100 y el 50? ¿Mi amor? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No le voy a decir ese cuento. Ella siempre quiere hacer cositas. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí, es... Pero ¿por qué tú lo dices? Era normal. Sádica es el que te amarra. No, yo la amarro a ella, pero ella es, no sé, ella es psicópata, en verdad. Yo soy psicópata, me estoy enterando. Yo te lo he dicho. Pero, o sea, es que no sé a qué punto tú te refieres. Mira, por ejemplo, nosotros los hombres tenemos un tipo... De verdad, para mí es normal. Ella tiene su forma de cómo te relaciona. Yo tengo mi forma, ella tiene su forma, todo el mundo tiene su forma. Pero ¿cómo es Sabri? Espérate. Es lo que no soy. Yo tenía mi forma y ella tiene su forma. La forma me desapareció. Tuviste que cambiarla. Ella me cambió. ¿Pero en qué, hermano, especifique? Es que él es muy aéreo. Él habla así como... Escúperla. Por ejemplo, yo era una persona más apasionada. Que beso, que esto, que aquello, que algo suave, que sí o qué. ¿Saben o no? ¿Saben eso? Esa es la ley. Depende del momento. Siempre. Siempre. Tú me estás ayudando. ¿Sabri siempre quiere ir rápido y duro? Sí. ¡No! Claro que... El cual es que está hablando de verdad. Llévate de mí. Yo no lo mentira. ¿En serio? Y es mucho. O sea, ¿de qué? ¿5, 6, 7 reglamos? No. No. No, no. ¿2? Puede ser, sí. Ok. Ok. Me cohibió. Ajá. Dale, sigue. Ok, ok. Tú dijiste 40, 50. ¿Y tú? S*** tiene que ser como c***o. O sea, tiene que ser como... S***o, exclamó, exclamó, Edward. Es que así que... Ok. Yo trato de ayudarme, pero no puedo. Ese es el corte de hilo. S***o tiene que ser como c***o. Sí. ¿Qué tiene que ser? O sea, ¿qué tiene que ser diario? No, es una necesidad. Sí. Es como comer, c***o, mierda. ¿Qué tan importante? O sea, tú c***o 100%, ¿verdad? Ah, pues tiene que ser al 100%. Entonces... Pero tú también eres al 100%. Sí. Sí. Yo soy más... ¿Ay? ¿Cuánto? Es importante. Número número 3. ¿Cómo se mide 100? Ajá. Entonces, un 100. Pero un 100 significa... Porque comer, ¿qué es un 100? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Diario. Diario. Porque ya se refiere de tu relación. Tu relación solamente se basa en el sexo. Oh, ya. Es una relación. ¿Qué tan importante? Es la paz. Tiene que ser 50. Sí, porque hay una realidad exacta. Tiene que ser... Porque 50 es igual. No, porque es que estamos hablando de que si tú dices más que 50, significa que si ustedes están peleados o lo que sea. Si es 100. Él hace 60 de 100. 60 de 100. Un chismado de eso. O sea, pero de verdad. Más que la comunicación, más que todo. Esa es su forma de comunicación. Esa es la comunicación. Esa es su lenguaje, es el amor. Es el lenguaje, es el amor. Es el lenguaje, se comunica. ¿Y para ti? Yo creo que 60 igual. 59. ¿Y ustedes son de los que lo pueden hacer molestos? Es que nunca estamos molestos casi. O sea, pero hay un momento incómodo. Hay un momento incómodo. ¿Y les provoca? O no se les... O sea, como que se les quita el líbido. No. Pero es que de verdad, molesto duramos como... Es que nunca hemos estado molestos duramos. 20 minutos lo más. No penea. No, y cuando se les pasa, se quillamos. Pero es que uno... ¿Es verdad? Nos quillamos y lo más que duramos son que como media hora ya. Eso pasa de una vez mismo. Y ya se olvidó. Lo pasado pasado. Me gusta. Me gusta la manera de superar. Se perdonarían. Quiero la verdad en esto. Se perdonarían o se han perdonado alguna infidelidad. No. Explica por qué no. Explique su punto, caballero. No. Es que si tú me eres infiel, o sea, significa que tú no me amas como tú me dices. Entonces, y también una falta de respeto. O sea, yo no fallo para que no me falle. ¿Sabri? No, yo tampoco. Para nada. ¿Ni un mensaje mal puesto? Eh... ¿Qué? No. O sea, lo que pasa es... Lo que pasa es que él y yo somos... O sea, yo he aprendido mucho de él en ese sentido. Él es así. O sea, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Yo antes, y lo hemos conversado, yo era muy así. O sea, como que, ay, pero si yo no lo veo así, ah, pero qué tanto, ah, pero... Para él no. O sea, para él, que yo responda así sea jajajaja, eso se malinterpreta. Depende de lo que le responda. ¿Cómo así? Claro, porque si un tipo te dice, quiero comer, tú jajajaja. Hay una brecha ahí. Claro, es verdad. O sea, él tiene... El hombre ve, mierda, me respondió jajajaja. Sí, exacto. Entonces, no es el punto, pero sí, o sea, ha pasado como que con mensajitos así. No, no así. De tu parte. Pero, exacto, de mi parte. De su parte, no, de su parte yo no he visto mensajes mal puertes. Bueno, sí, una vez. ¿Cuál? Sí, con... No me acuerdo, te vas a ver cómo se llama, no sé. Pero un mensajito así como... Pero para... O sea, no pasaba absolutamente nada. Pero era una tipa y se estaban hablando por vaina, por boys. Tú le respondiste, creo que por boys. Y yo como que, ajá, pero ¿hace dónde qué? O sea, ¿para qué? Y ya. Ok. Eso es lo único que yo he descubierto. ¿Tú? ¿Qué? ¿Que si has perdonado o...? ¿Nunca en tu vida? ¿Que si has perdonado? No, nunca. Ok. Ni en tu pasado. Dímelo otra vez la pregunta. ¿Has perdonado alguna infidelidad o la perdonarías? Nunca la he perdonado. Porque nunca me he sabido de que si ha pasado y no la perdonaría. Ok. Porque que no. ¿Y tú? Yo no pudiera verte la cara. Pero ¿a qué le llaman infidelidad? Por ejemplo, para mí, infidelidad es, además de la perdonación, para mí, tú escribirte con WhatsApp por una tipa. O sea, tú no tienes que llegar al acto para serme infiel. Para nada. Ok. No. O sea, para mí, tú, hola, ¿cómo tú estás? ¿Tusitas bella? Buenos días, mi amor. Es lo mismo que... Sí, claro. O seteándose, pero no se dio nada de lo mismo. ¿Lo perdonarías? No. Ok. Y, Sabri, ¿tú lo perdonarías? Ok. ¿Puede un hombre ser completamente fiel? ¿De verdad? Eh, porque yo, para preguntar para allá, déjame pensar. ¿Entraste en precio? No, no, yo sé la respuesta, pero tengo que empezar para decirla, pero eso te paraste. Ok, Eduardo. Eso depende. Depende de la milla que tenga el hombre. Porque el hombre tiene que vivir, tiene que conocer, porque si no, va a pasar después. Después va a ser un viejo verde. Eso es muy, muy real. Pero hay que tener mucha experiencia. Por eso es que yo le digo al hijo mío que cuando él piense ya casarse, que ya piense de los 35 para adelante. Que haya quemado, que haya vivido. Porque qué pasa, que ya después de los 35 tú has vivido tanto de que si tú te metes en una pareja, tú no la vas a sufrir. Tú sabes que las mujeres sufren mucho. Tú sales por allí y llamas y que es una tipa. Entonces ya, ya ahí se está tranquilo y la carita de ella. Estoy escuchando. No, qué lindo. ¿De qué te distraes? Yo entiendo, yo entiendo que, o sea, es muy buen punto, pero también entiendo que el hombre no es por edad que madura. No, no. Es por experiencia. Porque, sí, exacto, es por experiencia. O sea, con el tema de los 35, es verdad, quizás a los 35 ya hay una racha en la que. Pero tú no has escuchado que dicen que ningún hombre es fiel. Sí, pero es por eso. Sí, pero depende del... Depende en qué sentido lo diga. En qué contexto lo pongan. Porque, por ejemplo, un hombre, él puede ser 100% fiel a su mujer, pero entra a Instagram y ve una tipa, mierda. Qué bonita se ve. No, y cuando viene a ver ese tipo, nada más ha tenido una novia y la que tiene ahora. Y no ha tenido la experiencia y tiene eso por dentro, porque el hombre no es como la mujer. El hombre es un animal. Ok, pero si una persona, si un hombre que ya ha vivido, ya ha recorrido lo suficiente, y ya está en una etapa en la que puede enserarse, puede ser completamente fiel. Cien por ciento. ¿Pero qué tú dijiste de Instagram? Eso me llamó la atención. No, no, no. Por ejemplo, nosotros los jóvenes, para ponerlo así, yo no soy 100%. ¿Me llamaron viejo? No, no, no. Yo soy 100% fiel a Sabrina, ella lo sabe, pero... Pero si vi un p*** mal parado en Instagram. No, ¿y qué ha pasado? Yo le he dado like, ella sabe. Una vez que yo me quillé de una manera muy grande. Pero seguro fue al principio. Sí, fue al principio. Sí, porque ya esos son a veces... Fue al principio, pero esa vaina... Eso te puedo decir. Sí, porque uno se queda a veces con mañas raras al principio. Exacto, pero... O sea, cosas así, sencillas. No, pero eso no es sencillo. No, no es sencillo. Ahora no fuera sencillo, pero... Ok. ¿Diste mucho like? Sí. A todas las fotos. Pero yo no hablaba. Pero le dio like a todas las fotos. ¿De la tipa? Sí. En cuero. ¿Qué tiempo tenían ustedes? Como... ¿Era en cuero? En bikini. No, cuando tenías ropa. ¿De verdad? Teníamos como cuatro meses, sí, estábamos empezando, pero como quiera. O sea, estamos hablando... O sea, estamos hablando... ¿Y cuál es la justificación que le dio? Que... Que él la seguía de antes. O sea, peor aún. No entendí. No entendí si quiso ayudarse. Que él la seguía de antes y que... No sé, no recuerdo. Pero lo que a mí más me quilló es que yo la conocía. Entonces, ¿qué pasa? La conozco. Sé que es modelo. Sé qué tipo de mujer es. ¿Sabes? Como que... ¿Yo la conozco? No sé, no creo. No, no creo, no creo. Pero es como que... O sea, no entiendo. Porque... ¿Y cuando ella te reclamó que tú le dijiste? No, eso creo que yo la seguía hace mucho. Y había like viejo ahí. Mucho like viejo. Y reciente, mucho reciente. Bueno, pues sí yo la seguía. ¿Y dejaste de darle like? La dejé de seguir. Bloquear. Sí. Sí, porque él hace eso. Él es de los que... Él opta por bloquear. Él no te dice que... Ah, ya no hables con... O no me gusta tal. No, no. Hay que contar lo de raíz. Bloquealo. ¿Tú le hablabas por DM? No. No. ¿No era más fácil darle un follow y ya? No. Él prefiere bloquear. Siempre. Ok. Él a mí me ha mandado bloquear a todo el mundo. Con razón, claro. A todo el mundo. Ejemplo. Ejemplo. Cuando estábamos comenzando... Ajá. Yo le iba a dejar. Yo le iba a dejar. A Sabrina. Porque me falta el respeto, feo. Ay, que sí te sabe. Nada. Nada. ¿Y esto va a decir ahora? Ella... Está hablando con un pana. ¿Teníamos cuánto? ¿Un mes? Sí. Un mes y pico. Estamos empezando. Ah, ahí estamos empezando. O sea, pero ahí sí estamos empezando, empezando. Dos meses más. Bueno. Ajá. Entonces estaba hablando, el pana le escribió, yo ven para allá, que sí o qué. Ella le dijo, tú sabes que yo tengo novice así, no importa, no vemos que esto que el otro. Y ella le dijo, jaja, riéndose, carita como así, tú sabes. No fue así. Y por vaina del diablo, un día, yo estoy al lado de ella. Estábamos en la tienda de un pana mío. Y yo veo, ¿eso quién es? Se entra. Cuando ella dijo, no, pero ¿qué? Entré y ella estaba nerviosa. Quité el teléfono, qué sé yo qué. En Santiago, que se está ahora mismo. Bueno, está. Sí, porque aparte yo estaba en Santiago. ¿Le iba a dejar? Ahí mismo le iba a dejar. ¿Por qué la perdonaste? Ese día, Dios hizo algo, mi amor, porque una muchacha empezó a convulsionar. Ya, yo sí. Te lo juro. Nosotros. Después de que, oye, después de que ella y yo, después de que yo me beso, yo salgo y bajamos al estacionamiento y estamos sentados así en un banquito. Y le estoy diciendo eso, una falta de respeto. Y yo decía, ¿qué es que esto que el otro? Sí, él estaba aquí y ya dice. Oye, ahí yo le iba a decir, oye, ya, suéltame en banda. Y ahí mismo llegó un pan a mí y dijo, ¡Ni, que Furanita se puso mala! Sí, una carajita que sufría como de algo, qué sé yo, no sé, una vaina empezó a convulsionar. Y se me olvidó, se me fue el pique. Entonces, sí. No, y ya después estaba yo en su casa y lo hablamos, y vaina, y como que se pasó. ¿Y lo bloqueaste? Sí. ¿Y por qué le respondías? Estaba mal de mi parte. Sí, realmente, o sea, fue muy mal de mi parte. Es que es lo que te digo, y yo lo he reconocido y él lo sabe, o sea, él lo sabe muy bien, siempre lo hablamos. Yo antes de él no había tenido una relación como tan valiosa, o sea, ni alguien que me enseñara a tener una relación. O sea, yo venía con un concepto del amor demasiado errado. Yo venía como que, ah, bueno, ay, bueno, pasó algo. ¿Sabes? Como que, ok, tuvimos una relación, lo que sea, pero el respeto no era lo primero. En cambio, él no. O sea, él al ser tan drástico en muchas cosas, yo he aprendido de él. ¿Tú? ¿Siguiente pregunta? Ah, tú lo respondiste, si se puede ser completamente, ok. ¿Harían? Claro. Yo entiendo que sí, claro, totalmente. Ok. Mujeres y hombres. Todo depende de lo que tú quieras en tu vida. Si te dicen, ay, que los hombres no, es lo mismo. Es lo mismo, pero en diferentes situaciones. ¿Harían cualquier cosa por amor? ¿Por amor? No. ¿No? Yo no robaría por amor. Oh. Tengo una buena pregunta. Dice por aquí el público de Cinta Pum. ¿Consideran que la no porn, para decirlo con cuidado aquí, es una infidelidad? Sí. Claro. ¿Sí? Claro. Pregúntale a qué tipo de p***o en ellos, los varones. Tijeritas. Exacto. ¿Y qué tú estás viendo ahí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú estás deseando dos mujeres. Ok. ¿Entiendes? Eso es lo mismo que el like en Instagram, eso es lo mismo, es peor. Grita, ¿qué? ¿Él te va a p***o entonces? No. Ustedes son unos p***os ahí atrás, todos pornoces. ¿Ustedes no veo p***o? Yo no veo p***o. ¿Tú ves p***o? ¿Tú ves p***o? Yo no veo p***o. ¿Tú ves p***o? Yo no veo p***o. ¿Tú ves p***o? Ella no decía eso, oíste, ayer. No, no. No, tú sabes yo no veo eso. No, eso daña la mente esa vaina. Sí. Y que era mucho problema. Sí, es verdad. Y adicción. Y le quita como esa masculinidad al hombre. Si de esos que viven nada más p***o, que vienen o van, como que son de esos que son introvertidos, que no hablan mucho, que no tienen ni siquiera... Eso es mejor quitarlo. No quitarlo, sino no verlo. Y te incentiva otras cosas. Claro, y te pone la mente en otra cosa. Total. En otra cosa, y eso no es sano. Leudy, ¿tú ves p***o? Ajá, sí, con la cámara, parpadea dos veces. ¿Tú ves p***o? Ajá, sí. Dicen aquí que sí. Pero tú sabes que sí, Edward tiene... O sea, full, es un p***o inválido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el p***o pasa eso y conseguir igual que el consumar coche. Si tú no tienes el control de consumirte una lata y ya, entonces tú... No, porque tú estás hablando de cosas diferentes. No, porque el alcohol tú no lo deseas. El alcohol tú no lo deseas. Dice que puede llegar, te quita la masculinidad, que puede llegar... Si tú te pones a ver, de 20 años para acá... Pero ven, ponte aquí. Si yo me haga la adicción. Venga a pelear. Oye, el hombre... Ven, ponte aquí. No, pero que estamos hablando, o según lo que yo entiendo, que pasa con el p***o, que te está abriendo... Dale, dale. Es no por la cosa. Dale, dale. Ajá. Que te abre la mente a imaginarte otras mujeres y eso interfiere con tu pareja, porque de alguna u otra forma hay una idea... O sea... No. Pero no también sería algo que te pueda ayudar a hacer cosas con tu pareja. Dice aquí otra de nuestras mujeres allá atrás que si eso no te incentivaría a cambiar y experimentar cosas nuevas con tu pareja. Lo que pasa es que yo siento que también, y te voy a ser muy honesta en ese tema, la sociedad está como está por querer probar tanto. Exactamente, es verdad. Porque con tantas ganas de saciarte y probar, y vamos a hacer cosas nuevas, mi amor, mira a mi amiga, y mira esto, y mira, entonces todo se rompe, todo se daña, y es una realidad. Eso, mira, eso. Desperado. No, y que además, además, tú con tu pareja puedes experimentar sin necesidad de andar... O sea, porque la creatividad viene a enseñarte la mente. Tú te pones a ver, del 95 para acá fue que se inventó el internet, del 2000 para acá, todos los chamaquitos que nacieron del 2000 para acá, han visto más todo que cualquier emperador que haya existido en toda la... Entonces eso te daña la mente. Sí. Eso no te hace fluir ni siquiera bacano con la mujer tuya. Óyeme, yo he escuchado de hombres... Porque tú te sientes hasta cohibido de que si tú no te has ido bien, de esto, de lo otro, y empiezas a compararte con todo el mundo. De verdad. Y le creas una inseguridad a la mujer también. Porque eso es una realidad. Y el hombre se pone más inseguro todavía. Ah, mire. Sí, es verdad. Es peor para el hombre que la mujer. Y también hay estudios que revelan que eso aumenta la eyaculación precoce. Exactamente. Exactamente. Porque cuando, por ejemplo, una persona se da más tu... No dura ni cinco minutos. Porque quiere salir de eso. Entonces cuando tú eres una gente que está buscando mucho placer y tú ves cómo funciona, y tú tienes aquí 24-7, y con la mujer tuya ya tú lo que quieres es por eso. Porque ni siquiera te gusta la mujer tuya. Por eso es que tienes que buscar una tipa para un trigo y otro para esto. Y hay que ver vaina para esto. Y es a donde yo voy, que por eso le creas entonces inseguridad a las mujeres. Porque, de verdad, yo conozco mujeres que entienden que no son suficientes para mantener una relación. O sea, como que yo sé que en algún momento él me va a hacer infiel. ¿Por qué? Porque va a necesitar algo más. ¿Por qué lo necesita? Porque ya su cabeza está tan dañada que el pan entiende como que... O sea, una mujer me aburre. Una mujer ya no me da más. ¿Tú le has pedido un trigo, Sabre? No. ¿Ni lo harías tampoco? No. ¿Y Sabre, y tú? No. ¿Tú? No, no. O sea, no. No. Ok. ¿Qué cambiaría en el uno del otro? Uy, qué rica esa pregunta. Número uno, la hija. Empieza, Edward. ¿Qué cambiaría de ti? Es que ella es muy... demasiado organizada y a veces como que... Ya, estate tranquila. Ok, muy... Yo estoy comiendo y estás recogiendo y fregando los platos. Y yo, espera, déjame terminar. Y como que a veces... Eso y ya que lo cojo más suave. ¿Qué más? ¿Puedes desahogarte? Este es el atlete del grupo. Ay, aquí no nos juzgaremos. El diablo que se tira mucho feo. En la cama y lo hace de maldad, haces ropa y pras. ¿Es en serio que lo haces, Jessica? Sí. Cuando yo escuché eso, yo pensé que era jodiendo, te lo juro que jamás pensé eso. Y a veces se está buscando para tirar. ¿Eh? ¡Qué loca! Yo sé que Edward Ben... ¿Qué maniática de peos? Quiero escuchar a José. Ok. No me mandarías a lavar la espalda, sea honesto. ¿La espalda? Ah, sí, ¿verdad? A veces le gusta la mamá. Ella se baña y no se enjabona la espalda. Eso es tan interno que nadie estaba entendiendo, Jake. Yo, mamá, pero está seca la espalda. Vamos para dentro, ¿verdad? Y yo la entro. Vamos para dentro. Lo que pasa es que a veces uno no se lava el pelo. Sí, es verdad. Y la mujer entonces como que... Para no mojarte aquí, uno tal vez que... Yo le abrazo a ella de pa' y está como grasosa. Es verdad. ¿Qué pasa eso? Y está como grasosa. Y es como Matrix, con el agua. Y yo dije, hey, hey. Es verdad, las mujeres hacemos como un pasito. Sí, es verdad, es verdad. Analiza para no mojarte aquí. Ajá, es verdad. Uno hace como... Y no, entonces me dicen que mojate las orejas. Y yo con el pelo recién secado. No voy a hacer eso. No, ¿por qué me importa la oreja? Huele rico. Ok, sorry. ¿Qué tú comerías de Edward? No se intimiden. Que duerme mucho y mal, no duerme. Ah, no duerme. Ajá, deja ver qué más... ¿Cuál es el horario de ustedes? Bueno, el tuyo obviamente es diferente. Ajá, el mío. Yo me levanto a las siete. Exacto. Y me acuesto a las una, dos. Él se acuesta a las cinco. Y se levanta a las nueve. Ay, mero. Ajá. O sea, tú duermes como seis horas, cinco horas, y él duerme como cuatro, una cosa así. Ajá. Ninguno de los dos duerme realmente. No, a los fines de semana en China. Y yo no duermo de tarde, ella besada en China de tarde, pero yo... A los fines de semana. Ajá, a los fines de semana. Déjame ver qué más cambiaría de ti. Que siempre quieres ganar, y no siempre ganas. Mira, aquí la señorita. Están hablando ellos. Hay que respetar el turno. Yo siempre quiero ganar y gano. Diablo. Diablo. El de un punto. Insiste, tú, insiste. Porque si no ganaras por otra manera. Ok, Sabri. Ay, Dios mío. Que él todo se lo toma exacto, demasiado en serio. O sea, el todo es muy, muy rígido. Como que, en todo. Y... Que él es medio bipolar. Como Piquito. Sí, él es medio bipolar. O sea, él está como que así, como que se levanta que no quiero saber de nadie, no me jodan. Y de repente, ay, te amo, mi amor. Eres lo más bello que existe en el mundo. Bueno, si tienes un sueño malo que tú quieras, que me levantes feliz. Sí, él es así. Entonces, eso, como que a veces a uno, como que tú no sabes con qué te va a salir. ¿Sabes? Él, por ejemplo, no le gustan los planes como express. Y yo soy muy express. Él le gusta todo. No, no, express no. Que me cambien los planes después que están hechos. Eso es lo que a mí no me gusta. Dios mío, yo soy igualito. Y yo soy igualito. Yo estoy mirando de gente como mi hermano. O sea, a mí no me gusta eso. Es que a él le quilla lo que a mí me quilla. Entonces, y ella hace un plan y después que el plan está hecho, vamos para acá. O se lleva a otra gente, vamos para acá. No me gusta eso. Sí, él no tolera eso. Y eso choca conmigo porque es mi personalidad. Ok, ¿quién le ha desorganizado a los dos? Los dos. Los dos. Pero él es un poco más. No, mentira, tú. No, tú. Ya, tú. Los dos. Los dos. La voz en off. Los dos. Ya, lo saco vos de hombre. ¿Son desorganizados los dos? Horrible. No, no horrible. Horrible. No, tú porque no he ido últimamente a la casa. Exacto. Horrible. Porque van a ser una hija, pero si no, fijaos de saco. Bótete en el carro un momentico. Está limpio. Está limpio. Hoy está limpio. Cámara, inserte videos de que te hago pasar del carro. No, pero él es el... Pero el carro, las cosas son de ella que está en el carro. Oh, sí. Sabre. Lo que pasa es que yo me la paso cambiándome en el carro, dejo, qué sé yo. O sea, como ando también con el embarazo, a veces para no bajar tanta vaina la dejo en el carro. No es culpa del embarazo, ella es ordenada de hace mucho tiempo. Ay, cállate la boca. Entonces, ¿qué más cambiaría de ti? Que a veces le da muchas vueltas a las cosas. Sí, eso. O sea, él le cuesta tomar como... Una decisión rápida. Como un paso. Él habla y habla y habla, pero a veces como que le cuesta... Ejecutar. Darle. Ajá, eso. ¿Qué cambiaría de mí? Que sea más responsable. Ok. Y más puntual. Lo que sea muy serio. Y que cuando yo salga del baño, apague el aire. Ay, esa vaina me quiere. Yo me baño con agua tibia. Entonces, imagínate que yo salga de ese baño. Te voy a dar un espasmo. No, no, por eso. Que me da frío. Él es de los que apaga el aire cada... No hay nada. Él es de los que apaga el aire cada cierto tiempo. Y eso a mí me molesta. O sea, si es por mí, fría, 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 fría. Sí, por ella fría, fría, por la ropa de aquí arriba. Claro. Ay, no, yo lo pago también. Ay, no, yo no. Ok. ¿Dicen que las... ¿Se dicen las deudas? ¿O son secretos que se han enterado con el tiempo? Tú sabes que a veces la gente dice que sí, lo decimos todo. Pero en algún momento de repente te da vergüenza saber que ya tú tienes una amiguita que le debías algo. Tú a un pana le debías dos mil dólares. ¿Qué nos pasó? Al principio. Sí. Al principio nos pasó. Al principio, sí. A los dos. Estaban llenos de deudas. No, no, espérate, espérate. No lo sé a ti. Lo damos en la mierda. No, mentira. Lo de ella es diferente. ¿Cómo fue el de Sabri? Cuéntame, amor. ¿Cómo fue eso? Claro. Mira. Ella se iba a operar. Exclamó la princesa. ¿Qué pasa? Yo no recuerdo con qué era que te estaba contando. No recuerdo. Yo estaba contando... Era como un poco una producción o algo así. ¿Qué pasa? Que... Que no me había caído. Ella no tenía el dinero. Y ella lo había prestado. Exacto. Yo estaba con ella. Y ella no me dijo a mí, préstame el dinero, por lo menos, para no decirme, dámelo. Y eso a él le molestó. Mucho. Porque me enteré después... Por mi mejor amigo. Ella estando embarazada, fue que me enteré. ¿Ahora? Sí. Claro. ¿En serio? Ah, sí. Sí, sí, sí. Y eso a él le molestó mucho. Que no haya tenido como que la confianza para decírselo. ¿Y cómo tú te enteraste? ¿Por Emilio? ¿Por mi mejor amigo? Ajá, sí. ¿Cómo él se lo sabe? No, porque mi niño tiene mucha confianza y hablaba muchas cosas. Entonces... Él se ha vuelto como su mejor amigo también. Entonces, no recuerdo bien. Yo creo que estaba con el carro. Como que... Oye, él me dijo como... Sabrina tiene que dar un dinero a fulanito. Y yo... ¿Cómo así? ¿De qué? Ayúdala, lipo. Y yo... Él ni idea. Sí. Y esos cuartos que se fueron todos. Entonces, hubo que buscar los cuartos y la lipo después. Sí, exacto. Cuarto loco. Pero sí, exacto. Porque en ese momento yo no tenía la confianza para decirle, mira, dame tanto, ¿sabes? Como que en mi cabeza eso no estaba. Y yo prefería decir, no, todo está bien, yo, nada. O sea, de hecho, en ese momento, yo creo que tú quisiste como quedarme en algo, pero no me acuerdo ni para qué. Ah, lo masaje. Ajá, como el recovery, una vaina así. Ajá, algo así. Pero, exacto. Pero eso, o sea, como que esa confianza yo no la sentía. ¿Y tú la has escondido? Eso sí, porque el iPhone 14 si lo cogiste, sin decir nada. Porque ya lo tenías. O sea, fue así como que un regalo es diferente, pero pedirlo es diferente. Ella sabía, ella sabía, ella sabía. ¿Qué es como ese día con ella? Ella sabía. Ahí sí nos dijiste, ¿no? Chapeadora. Oculta. Guau, sí. Chapeadorcísima. No, ya mamá tu hija, ya. ¿Y tú le has escondido deudas a ella? No. ¿Algo así? O sea, tú tenías como, no. No, nunca. ¿No? No. No sé, yo tengo como un pelo como... O sea, ella nos enteramos de una deuda que yo tenía junto. Ah, ok. ¿Fue que tú no te acordabas que tú sentías? O sea, yo no sentía. O sea, el carro que llabé, el 80 mil pesos, la vaina. No, no me acuerdo. Bueno, ese. Ok, pero tú no la escondiste. Te creo. Sé que eres bueno. No, no, no me acuerdo. Ok, baby, ¿tú? ¿Cuál fue la pregunta? Que si se han escondido deudas. No. ¿Nunca? No, porque tú nunca has tenido deudas. ¡Escúzame, mi amor! Una mujer... ¿Cuándo la conocí? Porque si tengo deudas no duermo. No, yo odio las deudas. Las detesto. O sea, puedo tener deuditas de dos días así, pero no me acuerdo. Pero desde que te conocí, como que no. No, no, yo también en ese sentido detesto y él lo sabe. O sea, yo soy una vaina que... Lo que ella me enconde, cosa que compra a veces. ¡Ah, linda! ¿Cómo oye, cosa que te haces? Es que son iguales. Es una mujer. Ella me enseña. Es verdad. Mira tus zapatos, ¿qué le da? Y lo compro, jefe. ¿Y cuándo lo compraste? Llegan tres. Cuando llegan uno, llegan tres. Y es que tú no te acuerdas que se estaban en el clóset, que no me lo había puesto. Ni con el sello puesto. Diablo. Cuando existe el cambio, mira. Exacto. Pero no es que es fuerte. Ok. ¿Con qué frecuencia, según ustedes, se debería detenerse en una relación para mantener la pasión? Esa fue la pregunta que yo entendí ahorita. No, es que la que tan importante era. Yo te acuerdas con qué frecuencia. Es de la frecuencia. Sería ideal... Real. Sería ideal, sería ideal siete días. Pero yo con cinco... Lo hace. Todo bien. ¿Qué, qué, qué? Deja que no. No, espérate. Estamos esperando que nazca. No, estamos esperando que nazca. Deja que nazca no, linda. Tiene que sentirte que esta mujer era una máquina. No, amor. Espérate. ¿De qué nació? No, no, no. Pa' Santiago. Ahí se va a resolver. No sé cómo, pero se va a resolver. ¿Sabre, y tú? Yo entiendo que seis. Seis días. Ahí puede haber uno de casa. ¿Verdad? ¿Tú? La verdad. Ocho días. Podemos crear un día más. Siete, pero hay días que no. Que, por ejemplo... Y quería que ponemos... Yo me acosté muy tarde y ella se levantó muy temprano y se fue. Así. Ok. Tres cosas que admiras de tu pareja. Que es muy trabajadora. Una. hermosa. Ay, qué lindo. Ya me diga, ya no sé qué decir. Y... Muy diligente. Ok. Ella es muy diligente. Guau. Que él tiene un corazón muy grande. En verdad. Los valores que él tiene. Uf. Admiro mucho sus valores. Y su honestidad. Es muy honesto. Te faltó uno. No son tres. Ah, sí. Ya honestidad, corazón y valores. Ok. Y la pregunta de la treque. Tres cosas que admiras. De tu pareja. Pero no físicas, primero. No, es algo. Es que son tantas vainas. No sé por dónde empezar. Lo disciplinada que tú eres. La moral que tú tienes, que mucha gente no lo sabe. De que fue los intagües, la vaina. ¿Qué más? Y lo solidaria que ella es. Con todo el mundazo. Sí, demasiado. Mira, necesito 10 mil. Y una cosa increíble. Ok. ¿Cómo me lo vas a pagar? Una tipa solidaria. Tú eres una tipa solidaria. Una tipa solidaria. Yo admiro tu fortaleza como hombre. Es muy hombre. No encuentro palabras. Que te cuida. Que te hace sentir muy segura. Subibilidad. Sí, pero subibilidad hombrística de resolver. Tanto como hombre. Adelante, adelante. Siempre adelante. Siempre está adelante de mí. Si hay que dar dos tiros, pues se da. Una galleta. Y eso es muy difícil. Se da una galleta. Mira, de ahí, ahí. Todo el mundo tiene miedo de todo. Entonces, él es como que, ¿qué es lo que hay que hacer para que tú te vienes? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo eres con tu familia? Y lo buen padre que eres. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Ay, tiri, bu. Ok. Este no lo puedo dejar de hacer porque es parte del Cinta Bu. Ya. Ella dijo que no la iba a hacer. Pero está en concierto. No confían en mí. No confían en mí. No la haría. Ajá. ¿Piensas tú? Pero dale. ¿Piensas tú? Como yo, no. Tú. ¿Tú? ¿Qué? Que si lo he dado o si me lo han dado. Ajá. O si tú me lo has dado. O si te gusta, no sé. Sí, yo te lo he dado. Sí, yo te lo he dado. ¿A qué le llaman el beso, nero? Oye. Beso en el culo. El chupi, chupi. No. El lenguetazo. Fua, pate el corrientazo. Sí, eso sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensaba que le iba a decir que no. No, no, no. No lo parece, bueno. ¿Sabes? Tú le das lenguetazo, por el cu**o. Sí. Pero él, él, yo creo. Yo me imagino como sabiendo embarazada. No lo he estado haciendo. A mí te pregunto en unos meses. Oiga, tu amor, Fida. Todo ha sido un proceso, mi amor. Todo ha sido muy... No, espérate, pero tampoco es pegado ahí. Eso es, arriba. Pase por ahí. Pase por ahí, ya. Ok. No es tampoco. De por sí, a él no le gustaba. Eso es una confesión. Vale. Que a él no le gustaba mucho el choral. Que me lo hiciera. Ajá. Que se lo hiciera, no le gustaba. Como Brian. No, espérate, pregúntale ahora si me gusta. Sí. Ok, ¿por qué? O sea, porque le gustó como la dinámica. No lo encontraba. ¿Qué está? Llegó, no, la llevó. Llegó, no, la llevó. Llegó. Llegó. Pero te molestaba. ¿Tú le hacías a la mujer así? Eh... Lo había hecho, sí. Como, quítate, sí. No me... Entonces el lengüetazo va por ahí mismo. Cosas nuevas, él las probó. Le agradó. Y ya. Ya lo sabía. Con razón ya yo entendí lo que tiene la voz. ¿De qué? De que ella te puso a ti así. Sí. De verdad. Era. Qué vergüenza. Pero en un momento que yo le... O sea, después... Ella me puso así, pero después yo le pasé a ella. Sí, claro, porque entonces lo puse en una rutina nueva. Entonces ya, mi amor, él estaba ahí, on point. Sí, es verdad. El beso a un... Sí, a mí me gusta. Sí, le gusta. Aunque le das cositas. ¿Y ustedes? Tú sabes que no. Dije, eh, eh. No, pase por ahí. No. ¿Tú quieres que yo vuele con piquitos? Y oí. ¿Y a ti? A veces. Es como depende del mood. Pero me parece que la cocoya es más importante. Ah, cien por ciento. Cien por ciento. Como, no te desvíes. No, 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 pero... Eso es un día. Sí, eso es un mal día. Sí, eso es un día, un día. Sí, eso es un mal día. Ay, muchacha. ¿Qué? Ese motor de arranque de ella. A ella no le gusta. A ella no le gusta. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No tienes que hacer nada ahí. No, lo que pasa es que a mí me gusta tanto los senos como abajo. O sea, es como que no es igual, obviamente. Pero por aquí tú empiezas. Sí, pero empieza fuerte. Porque tú sabes, uno agarra la tetica y le agarra el pasito. Tú sabes, le hace cositas. Ella no. Ella es... Yo me acuerdo cuando ella tenía la... Sí, cuando yo estaba operada. Y dije, le voy a explotar los dos limoncitos. Y después que se operó, de verdad, yo pensaba que le iba a explotar eso. De verdad. ¿Y te dice que la agarra tú? Sí, no, porque yo se la agarro, ¿verdad? Y yo como eso, le agarro un chifo este y ya viene. Y yo, pues, bueno, entonces. ¡Sadri! Sí. Tengo miedo. Ok. ¿Cómo manejan, esto es para los caballeros, tener mujeres del medio? Ay, qué lindo. Al principio fue difícil. Ay, sí. Muy. Muy difícil. ¿Por qué difícil? ¿Pasabes? Muy. Parece coinciden, ¿no? Seguro sí. Yo no, o sea, no había tenido una pareja así formal, del medio. Y le tiraba mucha gente. Entonces, hacía cosas también que no debía de hacer ya teniendo novio. Entonces. ¿Cómo qué? Darle un beso a una gente. Pero, espérate, aclara. Sí, sí, no, no, sí, sí, pero. ¿A quién tú besaste en el show? No, ya va, aclara. ¿En el show de Carlos? Carlos, ¿a quién tú besaste en el show? A Cemi, pero. Ay, mariquita. Sí, no, no, no importa. ¿Pero Cemi gay? No importa, sí. No, pero él lo ve mal. Igualito. Igualito. Y está mal. Sí, sí, yo me acuerdo contigo. Es lo que proyecte, como, mire. O sea, él le decía como que mírame la cara. O sea, eso es una falta de respeto. Y tiene razón, claro. O sea, eso, él tuvo una batalla fuerte. Pero después ya. No, hubo un día, eso también es una confesión. Hubo un día que esa relación no dio para más. O sea, yo dije, este día terminamos. El día de que te fuiste y volviste. Ah. Sí, ya estábamos viviendo juntos. Y él me dijo, es que yo no voy a aguantar esto. Y yo le dije, pero es mi trabajo. Al mío, pues no te voy a apoyar. No, porque, espérate. No, no, no diga eso. ¿Fue así? Sí, pero espérate. Yo a ella la apoyo. Por ejemplo, si ella me dice, mi amor, voy a bajar ahí abajo. Voy a abrir la guagua. Y voy a sacar el celular y voy a subir. Ahora, bajó. Se montó en el celular, por ejemplo, la guagua. Y comenzó a chatear. Se puso a beberse una cerveza. Se puso lo que sea. Y subió. Ah, mira, aquí está el teléfono. Y dijo que fue a buscar el teléfono. Pero no me dijo lo que hizo ahí abajo. Pero explica el contexto. No, es que no. No voy a hablar de eso. Además, esa persona puede tener problemas. ¿Me entiendes? Entonces, ella ahí salió en algo. Y yo llegué a la casa y le pregunté cómo te fue. Y dijo, mira, es bien. Y yo, salíte en este, en la serie. Y yo, no, no, ni nada. Eso fue solo. ¿Fue un proyecto? Fue un set solo, qué sé yo qué. Un performance solo, ella, qué sé yo qué. Cuando salió el video. ¿Fue un video clip musical? Ah, yo creo que yo sé cuál es. Sí. No, pero eso no es lo más chulo. ¿Sabes tú que era que hablara? Él le escribía. Pero yo no le respondí. Nunca. Que yo sepa. Nunca le respondí. Que yo sepa. No, es que, mira, mira. Sí, pero yo te entiendo, claro. No, no, es que. La inseguridad queda como que a la cosita. Sí, pero yo soy demasiado minucioso con la cosa. O sea, yo no te voy a decir algo sin yo te aseguro antes de decírtelo. Pasaron cosas que tú sabes que yo tengo la razón. Habían señales. No, y estaba, había evidencia. ¿Entiendes? Es lo mismo que tú haga algo y que yo no sepa y que tú digas, no, yo no hice eso. O sea, había evidencia de que sí hablaba. ¿Entiendes? Entonces, nada, lo dejé pasar. Lo bloqueé. Entonces, por eso fue difícil. Ajá, entonces eso es lo que te tenía como... Porque te disparó la desconfianza. Sí, yo soy una persona que, por ejemplo, tú y yo podemos ser los mejores amigos del mundo y andar para ir para abajo, pero tú me hiciste algo que te quedó. Entonces, eso me baja mucho. Entonces, yo tuve una batalla, coño, ese es su trabajo, ese es su vaina, pero hablábamos, mira, ok, vamos a llevar la cosa bien. Y yo tuve muchas cosas que bajar también, o sea, fue como un mutuo acuerdo para, obviamente... Dime la cosa como... Porque ese era mi problema antes. El problema de nosotros es que ya no me decían las cosas como son. Y entonces, dime la cosa como son, porque eso es lo único que yo perdí la verdad, por eso. Pero después se arregló. Entonces, ¿ahora es difícil? No, no. Ya no. No, ahora es la verdad, yo siempre le comunico todo. Es lo que te digo, yo he aprendido mucho en la relación. Y yo lo asumo, o sea, yo empecé en la relación... Oh, y no es control. No es control, porque ya puedes hacer lo que se dé la gana. No te respeto. Si no respeto y que fui al programa y me digas, mimo, salí, voy a tal sitio con Eric, por ejemplo, voy a tal allá. Ah, llegué, porque yo necesito saber, ¿está? ¿No entiendes? ¿Y qué te parece que ya está en Jessica en punto? No, ella se ha vivido la polla desde el principio y que me alegré. Sí. ¿Te gusta escucharla? Sí, muchísimo. El día que ella te llamó, parecita que estabas embarazada. Yo estaba con ella y Eric. No, yo de verdad le doy gracias a Dios por eso, porque es muy difícil no encontrar un hombre en este momento. O sea, cuando tú quieres crecer y sabes que es un mundo difícil y que no todo el mundo está para entender que tú vivas en el medio, que haya gente que quizás va a tener otras intenciones contigo, todo eso ha sido complicado, pero es muy bueno tú tener un hombre que esté ahí, ¿sabes? Es como que, y él es el primero que me apoya, o sea, él es el primero que siempre está como que, no, mi amor, eso no, no, eso no te conviene, cobra más. Eso, dale, pues ya, ¿por qué no le escribes a tal persona? O sea. La grabo. Sí. Todo lo veo en YouTube. Mi amor, graba. Mi amor, haz esto. Ponte para YouTube, fue él. Sabes, todas esas cosas, pero ha sido un proceso de, obviamente, la madurez de la relación, cada vez que... De crecimiento. Porque nosotros también hemos madurado muy rápido la relación. Si te pones a ver lo que una pareja puede vivirla en cuatro años, nosotros le hemos tenido que vivir meses, porque el vivir juntos, el saber que viene una bebé, el saber muchas cosas. El noviazgo lo saltaron. Totalmente, totalmente. O sea, nosotros, pero que también nuestra parte de noviazgo fue muy intensa. Sí. Muy intensa. O sea. Entonces es equivalente, como si hubieran tenido más tiempo. Mucho tiempo. ¿Y a ti? La pregunta, ¿cuál era? Que si es difícil tener una... Fue difícil. Es difícil, pero con ella no. Porque ella, cuando yo la conocí, ella era una figura establecida en los medios con años. Entonces ella sabe manejar eso. Sí, es verdad. Y ella dio una vez, o sea... El manejo. Desde que ella me conoció, ella supo de una vez cómo es que tiene que manejar eso para que yo no me sienta incómodo. Y ella lo ha hecho desde el principio. Y yo nunca me he sentido incómodo por cómo ella maneja la situación. Porque es ella que tiene que manejarla. Sí. Si ella no la manejan, después uno anda loco porque ella no le da brecha a nadie. Y le pueden tirar 70 mil gente, pero están en el otro lado, atrás. Y ahí está todo el mundo tirándolo. O sea, no... Ahora, si ella está devolviendo y cosas, no es que la fama de ella es la que es el problema. Es ella. Es que tú puedes ser no famosa y ser mala. Exacto. Es lo mismo todo. No importa... Porque para que la fama te da más exposición, te va a caer más hombres. Más exposición y es más... Pero tú sabes también que si tú estás segura de lo que quieres y donde tú estás parada, obviamente uno lo evita. Y es igual que con otra mujer que tenga 3 mil seguidores. O sea, es lo mismo. Depende de cómo ella le contesta, esos 3 mil gente que le están devolviendo. Solo cambia la magnitud. Exacto. La magnitud de lo que... Y si ella la maneja como la maneja, ya uno no se siente ni siquiera incómodo. Y es verdad. Ya cuando tú llegaste a la vida de él, ya tú tenías un manejo totalmente diferente. O sea, tú sabes lo que le preocupa a un hombre, lo que le va a causar seguridad, lo que no. Sí. Y yo no entrevistaba a toda la artista grande. No, y el manejo de... Ya tú tenías como 15 años en los medios, qué sé yo, algo así. O sea, tu vida entera. Tú sabes cómo manejar la fama. Eso era un mundo nuevo para mí. Y seguro te cuidabas mucho. Exactamente. Porque ya tú sabes, no quiero que pienses esto, no quiero que te vas a enterar de esto. No quiero que te vas a enterar de esto. Tú dijiste, ella de una vez desde que llegaba, así fue que ella me enseñó. Ella llegaba a un sitio, pam, de una vez, mira, llegué aquí, estoy aquí, estoy haciendo esto. Ella sale de un sitio, ella me llama, estoy saliendo de aquí, voy para tal sitio. Yo nunca le tenía que decirle a ella. Que eras tú la que cuidaba que él no mal pensara. Yo nunca he tenido que decirle a cada vez. Ella hace todo exactamente como piensa un hombre. Porque ella... I am a tiger and a man. Y así mismo yo me manejo para atrás y no me he manejado así. Claro. Para finalizar. Unas palabras lindas para tu mujer. ¿Tan rápido? Es que yo lloro, de verdad. Ay, mi logo lindo. No, ella sabe que yo la amo y que en este poquito tiempo se ha convertido en una persona demasiado... Bueno, la más importante en mi vida. Y que me va a dar mi princesita ahora. Ah... Que lindo. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Qué buencillo ella. Sabre, tú. Ehh... Guau. Toco repetir. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. ¿Quedó o no quedó? Ah, ajá. Bueno. Es que qué no le voy a decir. O sea, para mí de verdad, yo estoy muy agradecida con Dios y con Él. porque como se han podido dar cuenta él me ha enseñado a ser otra mujer, o sea realmente no es que yo era una loca, no es que yo sí, y a entender que lo que, como o sea su visión, sabes, yo la pude ver fue a través de sus enseñanzas y como que del día a día y él para mí es ahora mismo mi todo, o sea mi complemento es el que me da apoyo, es el que me da fuerza es el que está ahí conmigo es el padre de mi hija es lo más lindo en serio tú no me pongo a hablar así baby, un poquitico mira, la audiencia ríe tú eres mi media mitad y te amo por mi vida y yo soy la otra mitad estúpido, eso me puso no, dile algo lindo no sé qué decir no sé qué decir no, no, no dime tú ok, te amo con mi corazón y eres lo más hermosa que tengo en mi vida y eres mi complemento ay ¿qué digo ahora? ¿qué le digo ahora? no, ya sabe es que ya sabe dile lo que le dice cuando la llamas todas las tardes dile eso lo cuando la llamas todas las tardes es ella la que me da ¿qué le dice? ¿qué se dice? el diablo qué romántico es que nosotros las amamos mucho desbloquearon un nivel desbloquearon un nivel nuevo otro Pokémon desbloqueado wow baby, dile que no vamos a cerrar si tú no haces eso claro yo te amo con todo mi corazón tú lo sabes ok, ahora mire cómo vamos a cerrar con broche de oro José que cante diablo un ching no, no please abre conméselo no está en mood yo pensaba que se le había olvidado si me hubiesen dado otra si me la toma eso está en la vecina no, pero no, ya ya se acabó dos palabras canta un ching me da vergüenza no, no me da vergüenza pero no no sea pene señores, dejan aquí abajo que te parece este podcast diferente de compartir de experiencia de forma de pensar tuvieron la oportunidad de conocer una pareja hermosísima que espero que papá de Dios me les brinde muchísimos años más juntos de sabiduría de aprendizaje de amor de lealtad de pureza y lo que le viene va a ser mucho más lindo porque ya pasaron la etapa más difícil aunque vengan pruebas por lo menos ambos siendo tan jóvenes tienen la madurez de afrontar ciertas cosas sabes que eres el amor de mi vida gracias por venir a Sin Tabú fue un proceso difícil por convencerte pero estamos aquí y yo quiero como empezar a implementar cosas nuevas en este canal que no sea nada más lo que la gente ve porque es como que nada más preguntas de eso no, hay mil cosas lo que pasa es que ustedes consumen eso si al público no le gustara tanto el contenido no fuera tanto exacto así que deja aquí abajo qué parte fue tu favorita le vamos a dejar las redes sociales de todos para que le vengan a seguir no manden cosas porn porque ella revisa el de ellos yo reviso el así y todos revisamos y además deja que parte te pareció más interesante para que participes por la prenda de oro de Alex Diamond así que participa porque desde un dólar te llevas tu prenda estamos en el Bronx estamos en New Jersey con un dólar ¿ya? sin crédito los quiero bye